Música Mi sangre costeña, mi sangre bravía Mi sangre costeña, mi sangre bravía Por eso mi cumbia lleva a la mamiya Por eso mi cumbia lleva a la mamiya La cumbia del negro, la cumbia del blanco La cumbia del negro, la cumbia del blanco Por eso la quiero tanto, por eso la canto yo La bailamos en la costa y también en el exterior Cumbia, 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 cumbia pa' bailar Cumbia, 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 cumbia pa' gozar Cumbia, 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 cumbia pa' bailar Cumbia, 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 cumbia pa' gozar De los rumbos de mi Colombia La cumbia es la más hermosa De los rumbos de mi Colombia La cumbia es la más hermosa Es una cosa graciosa que llena todo de alegría Y para bailar la cumbia se baila con velas prendía Y para bailar la cumbia se baila con el alma envía Cumbia, 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 cumbia pa' bailar Cumbia, 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 cumbia pa' gozar Cumbia, 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 cumbia pa' bailar Cumbia, 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 cumbia pa' gozar Cumbia, 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 c ¡Gracias!